¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Y'y ¡y-y! ¡Y-y-y! ¡Y-y-y! ¡Suscríbete! 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 Oh wow, well, basically everyone contributes in a way, right? Well, I'm in charge of the beat making, like, the structuring of the beat and all that. And, um, the drum kit, that's what I do. Yeah, basically that. And, um, this guy right here, he's in charge of the piano chords and, uh, the, the percussions, the tambourines and all that. And this guy here, the Pongolian, he's the one who plays the bongos, the drums. He also plays the flute. And there's Hirstow, he's the sound engineer. Every time we finish making a beat, we email it to him, he's in SA right now. Shout out to him. And, um, he always works on the projects and improves them and makes them sound good. Yeah, and we also have, uh, Vandal S, uh, he's the vocalist, uh, sorry not to pass. Yeah, but, uh, that's it. Uh, we do hip-hop. Huh? Ah, no, inyadala, eh, we do triple house. It was, basically inspired by eternity there, it was, basically inspired by emotionally there, to Jabberonute. Being able to express our emotions in our own language. The coupon experience around all our people . Yeah, yeah, so we wanna take it to another session. Not following conchia当bama, but label El ce nbehi n practice yon. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el problema de la escuela? ¿Qué es el problema de la escuela? El problema de la escuela es el tiempo. Porque la escuela es un poco más grande. Y tenemos que hacer nuestro trabajo para leer. Porque esa es la razón por la que nos llegamos a la escuela. Pero también hay otros problemas. Como no tenemos sponsors. Y no tenemos un estudio proper para grabar. Y tenemos que viajar a los estudios, para que podamos grabar los vocales y otros instrumentos. Porque él juega el piano y él juega el flujo. Así que esos instrumentos tienen que grabar live. En el estudio. Y otra cosa es que no tenemos los equipos. Porque los laptops que tenemos, y los micrófonos y los micrófonos, para que podamos comprarlos. Y nos llevamos un tiempo. Pero estamos llegando a eso. Así que estamos llegando a esa escuela. Lo que tenemos que bajar a la escuela. Sí, un poco más de los hijos. Estaba saludando. Y que tenemos muchos humanos. Y nos llevamos a la escuela, en el lugar de las personas. Y ya, sí. Si no tenemos que dejar que la escuela. como se dice el nombre es Mutual Friends es que es Mutual Filipe es como Mina, Equipment Bala, Kulami, Osmogo, Ukesh ya hemos trabajado con ustedes, miren los vocales, yo estuve en muchos singulos y le mandamos el otro lado sur el otro lado al Diova y Shilo, nos mandamos un programa, el ensayo, mandamos el otro lado Vamos a empezar. Samba Naba Abad 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 We're looking forward to growing in the music industry. Hopefully get signed by those big recording labels. Go internationally. Take this thing to another level, you know. It's really school. Times in the future. Hope to give our fans something more. Y se vio mucho más en el música y en el boxeo. Pero en el boxeo de la pizza. Hay más cosas que hay que decir. No se vio nunca de afirme, el label de la lombra de jazmín y la salsa de Cándo. Sí. Pero la lombra está ahí, tal vez hay una televisión, o una digitalidad de universo. No se vio que es posible. ¡Suscríbete al canal! 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 Mastermind Films